Yo tenía un instituto sobre la comentación que estaba en la exposición, ¿no? En el diseño del personaje femenino de esta descripción que has mencionado en el texto, por un lado está de mirar por los tiempos un listo para la marrilla y meña que es un tópico que viene de atrás, pero también encontrarías tú algunos aspectos propios del... Estaba pensando en el caso de la luta nova, ¿no? El ámbito donde la mujer niña, digamos, concentra la capacidad de hechizar la mirada masculina y tiene un poder de seducción especial que varía justamente en esta inocencia propia de esta edad, ¿no? Bueno, en lo poco que he estudiado a una vida, porque me considero que lo que he estudiado es bastante poco, tengo entendido que la vida llega a tener una lectura de viajes, y sobre todo asociándose con los modelos transes de la época, por algo que no era transestado. Bueno, en la novela Teresa, donde la novela domina específicamente, nos retomos al tópico de la mujer niña, de la mujer angelical, sería, a partir de la lectura de las novelas que he tenido acceso, que he editado porque acá en Lima solo contamos con seis de las novelas, y en España contan con 18 más, es muy original la novela Teresa de la novela domina en varios aspectos. El profesor Marcelo Vázquez está mencionando una posible lectura que, no lo que realmente decía, parecería en otras novelas, en tanto que siempre aparecen jovencitas, adolescentes, muy hermosas, con rasgos físicos perfectos y con almas muy puras, con una belleza espiritual muy notoria. Podría ser, no tal vez como una lectura directa, con una referencia consciente del autor, hacer referencia a este tópico, pero sí, estoy seguro que, a partir de las lecturas de otros autores, otras influencias, sí tienen que ver, porque es algo que, en este terremoto de Lima, es muy notorio, y en otras novelas también se llega a ver esto, la mujer, adolescente, hermosa, en cuerpo y alma, otra como menciona Marcelo Vázquez, pero no tengo una referencia exacta de algún autor que ha tratado este tema, que no es mío, debe ser una lectura temática interesante de desarrollar. Gracias, Marcelo. Bueno, mis terminas preguntas, cerramos esta meta.